Mark Zuckerberg anuncia que en el 2020, es decir, en un año, lanzará su moneda Libra, que es lo que él llama un stablecoin, que es una moneda instable, a diferencia de las criptomonedas. Él lo que dice es, el mundo no está bancarizado, hay cerca de 1.700 millones de personas, casi un tercio de la población mundial que no tiene cuenta corriente bancaria. Y que esa persona agasa, transfiere, mueve dinero, y qué mejor manera es que así como hoy día mandas una foto por WhatsApp o por Messenger, transfiere dinero por las herramientas de Facebook. Es decir, que tú puestas feliz dinero por WhatsApp, puestas feliz dinero por Messenger, que eso traje a 1.000 millones de usuarios. Eso implica que detrás hay una maquinaria de respaldo, integración, respaldo a nivel monetario con los bancos, y lo más difícil que es para Mark Zuckerberg, es cómo logra que el público confíe en él. No nos olvidemos que hace poco hubo un concepto muy grande con la comprensión de la data privada, el tema de la misión analítica, y el desafío es cómo logra que la gente confíe en gastar ese dinero o transferirlo para uso mundial, ¿no? Y el segundo reto que tenemos es cómo los reguladores van a poder establecer, cómo establecemos una moneda de impacto global manejada en todos los países que se transfiera. Cuando no hay un tema de tipo de cambio, no hay un tema de respaldo, más que un tema de cuentas en Suiza, muy respaldadas, que se integran. Otra variable que he comprado muy bien Mark Zuckerberg es que se ha unido a empresas que trabajan en el mundo de medio pago. Está Mastercard, está Visa, está Uber, está Paypal, que se quieren enterrar en este sistema de desarrollo porque efectivamente va a revolucionar o va a crecer de manera diferente en medio de pago. Hoy lo que dice es, si hoy día por una transferencia bancaria me cuesta entre 30 y 100 dólares, posiblemente con nosotros se costará 1, 2 dólares. Con lo cual la brecha de miedo la va a reducir con el tema del costo de oportunidad, que significa transferir o captar dinero o de postar en una cuenta o gastarlo en otra. Hay dos temas de seguridad que yo hubiera dicho. Lo primero es que primero que hay y cómo regulamos el tema de lavada de activos sobre los turbios, ¿no? Porque finalmente acá quién va a regular que los turbios no nos pasen y hay cantidad de eso. Y lo segundo es claro, yo cómo voy a confiar que si yo transfiero mi dato no salga publicado o que no lo han anulado, porque salga una base de datos que otros lo utilicen para utilizarlo. Entonces sí, el tema de privacidad de esclavo y el otro tema de cómo yo logro controlar o digamos normar que no se ejecuten temas como el agua de dinero, el agua de activos, el dinero narcotráfico, que pueden moverse sin necesidad de la regulación, porque finalmente están bancarizando esto. Entonces sí, esos temas que están por resolverse y es lo que creo que es marzo de su temprano que está resolviendo en el próximo año. Puede que haya dudas, sí. De hecho, puede generar dudas. Por eso es la contención del mensaje, sí puede generar dudas. Pero la duda se termina el día que tú puedas convertir esa libra en tu dinero solo o en tu dinero doble. El día que tú puedas convertir eso rápidamente se terminó la duda. O sea, cuando tú regresas en tu celular, las 20 libras que alguien te envió y que veas en un labo o retirar las 20 libras o apagarlas para hacer algo, se terminó la duda. Y esa es la mesa que hay que terminar. Cuando él termina, a un comercio que también está normado, dices, ok, yo recibo 20 libras. Esas 20 libras, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo retirarlas de un cajero o puedo comprarme algo. En ese momento, cuando la realiza, está cuenta que se sirvió. Y ahí termina la duda. Pero para que eso pase, hay que esperar. Claro, porque no va a ser de... Porque ahora lo que tú tienes es Bitcoin, ¿qué es Bitcoin? Es una herramienta que tú puedes de alguna manera pagar, y las tienes en una cuenta y tienes un valor en el mercado usado. Por eso te subo o baja. Ahora, un concepto acá es bien bonito, que es lo que se viene, es todo ese concepto de blockchain. Blockchain es una cadena de caracteres, que es lo que busca seguridad. Es decir, va a permitir también que yo pueda adquirir, digamos, derechos de patentes, derechos de marca, propiedad registral, que uno tiene engrasabilidad de documentos, que hoy día no tienen valor. Entonces, puedes juntar tu número de código con tu dinero y transferir. Y transferir con nuestro mundo universal. O sea, hay un tema bien interesante de pie con seguridad, con este mundo digital que se viene. Y el blockchain permite, pues, hoy día trazabilidad de productos, servicios, licencias, todo el tema de propiedades, temas digitales que le dan valor y dan un tema de seguridad. Con lo cual, lo que dice, yo transfiero punto a punto seguro, y dado que tú por el medio pagas, lo vas a transferir. Es decir, el día de mañana tú tienes que comprar una licencia de una marca en Estados Unidos. Y la puedes transferir con nuestra moneda. Pues, justamente, ya reemplazas al dólar o al yuan, o reemplazas a cualquier tipo de medio. Transfieres por la moneda libra, con un respaldo que haya. Pero, como tú dices, dependerá el respaldo que hay en todos. Para que sea efectivo.